Contento por haber pasado de grupo, sobre todo, y por haber pasado como primeros que en este grupo, que era muy difícil, creo que lo hemos logrado y lo hemos hecho muy bien. Es verdad que era muy difícil y muy complicado, porque el Ajax venía demostrando en los últimos años en Champions que tenían un gran equipo, el año pasado llegaron a semifinales y casi se plantaron en la final, y bueno, era bastante complicado, pero dentro del vestuario sabíamos que teníamos posibilidades, que íbamos a tenerlo. En el campo del Chelsea ganamos 0-1 y también era complicado, igual de complicado más que el campo del Ajax. Y en la previa de ese partido tuve que hablar yo en prensa y dije que era posible, que estaba claro que era posible. Dentro del vestuario lo sabíamos, que íbamos a tener nuestras opciones y la que tuvimos la hicimos y luego defendimos el resultado de la mejor manera posible y con la portería a cero. Y mira, primeros de grupo. El día que salió en el sorteo que nos tocaba el Atalanta, bueno, puede parecer que es un rival más sencillo que los demás, pero yo creo que están haciendo un muy buen trabajo. El año pasado se clasificaron a Champions y fue un gran mérito porque no tienen el mayor presupuesto de la Liga Italiana y están ahí peleando siempre. El año pasado quedaron cuartos. Bueno, al final es un equipo que tiene mucha calidad, mucha gente goleadora, llevan muchos goles. En Liga creo que son el equipo máximo goleador esta temporada. Muriel estaba muy bien. Tienen Illicic, me gusta mucho el zurdo. Bueno, tienen al final jugadores muy buenos, jóvenes y creo que están haciendo un buen papel. Perdieron los tres primeros partidos, parecía que no iban a clasificarse, pero han demostrado que pueden ganar los últimos tres, o sea que son un equipo con un nivel ofensivo muy grande y bueno, tenemos que tener cuidado. Sabemos que vamos a tener las opciones nuestras, que vamos a ir allí primero y que la vuelta es en Mestalla, que creo que es clave también. A partir de octavos de final creo que todo se iguala mucho. Es verdad que tienen un potencial ofensivo muy grande porque llevan muchísimos goles. Viendo sus partidos también reciben bastantes goles. Llevan 15 goles más que la Juventus y la Juventus tienen grandísimos jugadores. Pero bueno, como te digo, creo que no hay favorito en esta eliminatoria, 50-50. Primero iremos a Milán, en San Siro, a pelear ese primer partido y luego, como te digo, que la vuelta sea en Mestalla creo que es un punto a favor hacia nosotros. Ingeniero, en San Siro, a la vuelta sea en Mestalla